El rector del Instituto Profesional de Araucana, Marcos Burich, estuvo en la ciudad de Osorno cumpliendo con una serie de actividades. En esta oportunidad, Marcos Burich señaló que el crecimiento del instituto ha sido bastante importante a lo largo de todo el país, incluido Osorno, por lo que incluso se está pensando en la posibilidad de crecer en torno a la infraestructura. La verdad es que hemos crecido bien y demasiado, de tal manera que necesitamos más metros cuadrados. Ese es el objetivo grueso y fuerte. Aparte de que, en definitiva, en cada una de las visitas que uno hace a las sedes, que son 14 en nuestro país, las sedes del Instituto Profesional Araucana, aprovechamos la instancia siempre para conversar con todas las jefaturas, con todo el personal y con los jefes de carrera. Esa es la importancia de la visita, en definitiva. Una es operativa, en términos de la administración, y la otra es netamente académica. Por otro lado, Marcos Burich destacó el hecho de que su institución se encuentra acreditada, manteniendo un sello relacionado a la educación, el trabajo y la empresa. Nuestro norte, de alguna forma, está en servir a estas 12.500 empresas, pero también servir a todas, en educación, en lo que se refiere a educación, a todas aquellas empresas que tengan alguna confianza o mucha confianza con nosotros, dada la experiencia y posicionamiento que ya tenemos. Insisto, 14 sedes, más de 1.800 profesores, con un posicionamiento extraordinario en varias de las sedes. En varias de las sedes somos primero en la región. De tal manera que, muy contentos te digo, y nuestro sello instintivo es el trabajo de educación empresa, en donde, como resultado, tenemos una empleabilidad extraordinaria que está muy por sobre el promedio de mercado. Por su parte, Ramón Rubio, director del Instituto Laraucan en Osorno, destacó la cantidad de interesados que han acudido hasta la sede a inscribirse, y les un llamado a quienes aún no lo han hecho, acercarse a la brevedad hasta su institución. Creemos y estimamos que nuestros cupos, nuestras vacantes, se van a completar antes del tiempo previsto. Por lo tanto, a toda la gente que está interesada en estudiar con nosotros, les sugerimos que lo haga a la brevedad, lo antes posible. Tenemos múltiples mecanismos para poder ayudarles en su postulación y ciertamente en la matrícula, porque nos gustaría que nadie quiera sin estudiar en nuestra institución, pero lamentablemente los cupos son limitados. Por lo tanto, a toda la gente que ya tiene decidido qué estudiar, apúrese, y a los que no están decididos, venga que los podemos ayudar sin ningún inconveniente. Por lo que el proceso de inscripción se ha realizado en absoluta normalidad, en el Instituto Profesional de Araucana, en la ciudad de Osorno.